Navidad, navidad, dulce navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, navidad, dulce navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, navidad, dulce navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, navidad, dulce navidad, es un día de alegría y felicidad. Campanas por doquier, resuenan sin cesar, proclaman con placer que hoy es Navidad. Campanas por doquier, brillando con fulgor, la felicidad llegó cantando Santa Claus. Navidad, navidad, dulce navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, navidad, dulce navidad, es un día de alegría y felicidad. Oh, navidad, navidad, dulce navidad, es un día de alegría y felicidad. Oh, navidad, navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Oh, navidad, navidad, oh, navidad, es un día de alegría y felicidad. Jo, 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 jo.